Hoy en principio parece que no nos alejamos de los márgenes de ayer, porque dice Helen Fischer que el deseo está asociado con la testosterona, tanto en los hombres como en las mujeres, lo que en parte me sorprende. Insiste, el amor romántico está ligado al estimulante natural de la dopamina y tal vez, solo tal vez, a la norepinefrina y la serotonina. Y los sentimientos de apego natural entre el macho y la hembra están producidos principalmente por dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. Así que existen tres sistemas cerebrales diferentes que evolucionaron hacia un aspecto diferente de la reproducción. El deseo, que motiva a buscar una unión sexual con casi cualquier pareja más o menos adecuada. El amor romántico atracción romántica que impulsa a concentrar la atención en un individuo preferido sobre los demás y bla bla y el apego, que significa vivir en pareja, al menos lo suficiente para criar juntos a un hijo durante la infancia. Pero, ¿y yo esto por qué me lo cuestiono? ¿Por qué no cumplo el modelo? ¿Porque sé que el apego, al menos en mi caso, siempre tiene que ver con mi supervivencia? Entonces, el deseo y el amor romántico no son lo mismo, pero lo son la excitación sexual y el deseo. Yo creo que somos más complejos de lo que nos pinta Helen Fisher, aunque quizá me equivoqué. A mí también me gusta mirar, a pesar de ser mujer, y creo que me da igual lo que me digan. Estoy hasta las narices de los tópicos. Y por cierto, al margen de aquello del pez fugu y la conversación, no. Al margen de aquello del pez fugu y la convención de japoneses. Yo no experimenté ni una puta fantasía sexual mientras se hacía contigo. Nasopayo, maya, basio. Las mujeres del occidente rural de Nepal utilizan este dicho un poco subido de tono para expresar el mismo fenómeno. Significa que cuando el pene entró el amor llegó. Que eso puedo comprenderlo. Los taíta de Kenia dicen que el amor adopta dos formas. Un anhelo irresistible, una especie de enfermedad y un afecto profundo y perdurable por el otro. Yo contraje esa enfermedad, pero experimento ese afecto. Y ya sé, lo que no compro de Helen Fisher es su teoría del apego. Pero probablemente yo sea una de las excepciones de la regla. Aunque por hoy lo voy a dejar aquí porque mañana vamos a cambiar de tema. Y si no, esto sería muy largo. Te deseo que te sientas bien.